¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo? Pues ¿cómo que estoy haciendo mis estiramientos para el episodio de hoy? ¡Claro que sí! ¿Estiramientos? ¿Tú para qué necesitas estiramiento? Yo necesito mantenerme en forma. Un buen guerrero siempre se mantiene en forma. Además, no sé si se han dado cuenta, pero en los últimos combates no he estado al cien. ¿Me cierto? Me siento avergonzado. Tengo que recuperar mi poder Mi ultra instinto Tú no tienes ultra instinto Creo que sí lo tengo, no más que no se me nota No tengo pelo Se les olvida que no tengo pelo, ¿no? ¿Cómo quieren que se me ponga blanco el pelo Si no tengo pelo? A ver Entonces, ¿cómo sabemos que tienes ultra instinto? ¿Dónde cambias? Me temo que esas son cosas que a ustedes No les interesan Así que si me permiten Voy a seguir con mis esterimientos Mis esterimientos Lo único que te faltaba Regarla empezando el episodio ¿Y cómo se llama la posición esa? Ah, esta se llama La posición Córrele que te alcanzo Córrele que te alcanzo Pero esto te lo acabas de inventar Es que ustedes no saben de yoga Por eso no saben nada Pónganme la intro Yo ahorita hago mi capítulo Echen la intro ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Chihuahua ¿Ya vieron este men? Tiene un rábano No, ¿qué es eso? Tiene algo en la espalda Es un rábano Un... Es un cacaroto Tiene un cacaroto en la espalda No sé qué será eso Son de esos que sembraba Goku ¿No? En el anime En el manga Todo... Todo eso ¿Ya viste, primo? Mira, primo Trae un... Trae un... Una cosa Como una cebolla gigante Un rábano Yo le digo cacaroto No sé Qué loco, ¿no, primo? Primo Primo Háblame, primo 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 Les digo que todos en mi familia Son bien... Bien hojaldras Nadie me habla Nadie me habla Porque soy la oveja negra De la familia Que porque yo no quise conquistar El universo Y que no sé qué Son bien hojaldras Los de mi familia Pero bueno El día de hoy Estamos continuando No, estamos continuando No, continuando No El día de hoy Estamos en un nuevo video De batallas En Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy Está especial Este video Está especial Durante décadas Durante siglos Me han pedido Que utilice este personaje En batallas Y vaya que lo vamos a utilizar Porque no solamente Va a participar En batalla Sino que me va A ayudar A desbloquear Un personaje Que me hace falta Desde hace mucho No sé si se han dado cuenta Pero me faltan Dos, tres personajes Por ahí Por desbloquear Y uno de ellos Es número 17 Y a ese men Lo desbloqueamos En una misión secundaria Que se llama Déjenme ver Déjenme ver Esta es la misión Miren Super número 17 El androide supremo Supremo mis calzones Porque yo si uso A diferencia de mi primo Freezer Yo si uso calzones En esta misión Se supone que desbloqueamos A super número 17 Así que yo En esta ocasión Me voy a llevar A Goku De instinto Y vamos a llevarnos Una carne de cañón Por ahí Que nada más Que distraiga Alguien que distraiga ¿Quién sirve Como para distraer? Ya sé La mejor distracción Del mundo Claro Krillin Que mejor distracción Queremos que Krillin Y el chivo expiatorio De los tutoriales De Dragon Ball ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del pobrecito Chivo expiatorio De los videos De cómo conseguir técnicas En Dragon Ball? Pues aquí está Gohan Ellos dos Son los chivos expiatorios Papá se va a encargar De todos ustedes Nada más Ahí como que Los distraen Y dicen Mira, mira Por acá Pégame, pégame Y yo Y yo me encargo De darles Con todo lo demás ¿Quién viene? ¿Quién viene por mí? Nappa Potter Riku Ahí veo a Nappa Creo que No, Nappa Se está peleando Con Krillin Es venganza Es la venganza De Krillin Ok Eso se llama La venganza De Krillin Vamos a dejarlo Que se vengue Cómo pelea Goku Vean estos combos De Goku ¿Quién sabe Qué iba a hacer Bother ahí? Se lo interrumpí Bien feo Venga Eh, 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 eh Uy, el puño volador No se lo alcancé a tirar Pero venga Casi se muere Bother, eh Casi se muere El Bota Ya estás muerto ¿Cómo hiciste eso? Fue volando ese men Pero ya está muerto Ahora sí ¿Quién sigue? Riku Vamos a ayudarle a Gohan Con Riku Porque creo que ya lo están matando Ya deja a mi hijo en paz Tú Deja a mi hijo En pull Bien Las habilidades de Goku Son épicas Ve, ve, ve Cómo pega Y no deja de pegar Nunca en la vida ¿Me mandó a volar Con un baile? ¿Acaso vi que Riku Bailó Y con eso me mandó a volar? Creo que sí, ¿no? Toma, toma, toma Eso Golpe no Es que los golpes De Goku Ultra Instinto Son una chulada Toma Ahí está Justo Donde te quería agarrar Porque Justo así Otra vez Con su baile ¿Qué clase de baile es ese? ¿Por qué yo no me sé esos baile? Como sea Riku menos Oh Sí pudo contra Nappa Krimi le ganó a Nappa Esto es un milagro Esto es un enorme milagro No me lo puedo creer Y Raditz Peló también Queda Giz Queda Giz con vida De este lado Un Kamehameha Que no atinó Ah, sí se lo atiné No sé quién Pero no fue Giz Están, están Me están distrayendo mucho Kinyu Venga, Kinyu No, pero La definitiva Le iba a meter la definitiva Y no sé No es ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto amigo? Ahí va, ahora sí Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí Esta vez sí Ea Ese poder definitivo Ah, suma ¿Qué? Ok Le bajé toda la vida De una sola habilidad definitiva Quiero atinar otra Quiero atinar otra Vean cómo sube ese ki Vean cómo sube ese ki Nada más cómo incrementa ese ki Uy no A ver Giz ya se va a morir Creo que no vale la pena utilizar Mis poderes contra Giz Alguien más viene ¿Quién sigue aquí? ¿Quién sigue aquí? Uy Uy Sigue Cell Y sigue Freezer No, no, no Justo ustedes los quería agarrar ¿Cómo supieron Que justo ustedes los quería agarrar? Vénsel Ah, mendigo, sí Ah, sí Se murió Cell está muerto Cell está muerto Cell está muertísimo Vean esto Vean esto Ahí va Ahí va Toma Boom Boom Está muerto el Cell De un solo ataque Ok, vamos a cargar ki Porque Krilin se me está muriendo Me matan a Krilin Me matan a Krilin Me matan a Krilin Me matan a Krilin Sito No permitas que maten a Krilin Goku Tu mejor amigo No puedes permitirlo Toma Eso Qué golpes Qué golpes Qué golpes Goku Derribas Goku Muertísimo Híjole Mis chivos expiatorios Se me están Se me están muriendo Se me están muriendo mis chivos Acaba de llegar Válgame el trío de tontos Ok Debí haberle roto la guardia Lo sé Pero ya era demasiado tarde Ya había metido el combo completo Me acaban de matar a uno Me acaban de matar a uno Pero no pasa nada Soy Goku Y Ultra Instinto Goku Y Ultra Instinto Así que No demáis hermanos míos Necesito que revivan Al Hohen O a alguien Si ya lo están reviviendo Creo Según yo Creo que ya lo están reviviendo Creo que ya lo están reviviendo Puedo creerlo Pero qué está pasando aquí Esa Alguien le pegué Venga Venga Cooler se muere Uy Si se muere Por supuesto Que se muere Alguien Estas definitivas Que matan de un solo Krillin se acaba de morir Otra vez Y yo estoy a punto De pelarme Krillin se acaba de morir No De hecho Fue Gohan El que se murió hace ratito A ver Me están echando porras Creo Creo que según ellos Me están echando porras Yo mientras aquí Esperando a que los revivan Porque es lo que hago No soy papá Es lo que hacen los padres Proteger a los hijos Oh No 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 Me mata Me acaba de matar El 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 ¿Cómo se llama? El slug Me acaba de matar Krillin Gohan Alguien Por favor Krillin Gohan Alguien Krillin Gohan Alguien Revíveme Pelón Revíveme Pelón Soy Goku El instinto No me puedes dejar morir Bien Perfecto Es hora de ponerse serios Eso No Voy a guardar la seriedad Para el final Ahorita por lo pronto Creo que puedo seguir jugando con ellos Me iba a romper la guardia Pero no Ya creo que ya no me daba tiempo Creo que ya no me iba a dar tiempo De romperle la guardia Y ese brother Es que con Goku Hacer los combos con Goku Todavía no me agarro del todo bien Los combos de Goku Todavía no me agarro del todo bien Por eso no puedo Golpearlos con confianza Pero se me pasa Se la pasan moviéndose Para todos lados Trato de De atacarlos Pero se la pasan moviéndose Para todos lados Venga Atarle Atarlecito Toma Esa fue la última Vientos ¿Quién viene? Número 17 Válgame Creo que ahora siguen los androides Oye Si estamos peleando contra todos ¿Eh? ¿Uno por uno? Vamos a ir peleando contra todos Mis enemigos Toma Y se largó Ah Que ladra Si Se nos largó Número 17 Seguramente nos va a llevar A donde está Número 18 Y a donde está Número 16 Y Cell no Porque Cell ya Cell ya peló ¿No? Se supone Vámonos Síganme muchachos Síganme Que si podemos Con mi definitiva Todo se puede Les prometo Que ya no me voy a confiar De De mis habilidades ¿Saben qué es lo malo de Goku? Dirán ustedes Epsilon Pero es que Goku Esquiva solo Sí Pero a lo mejor Lo que no sabes De lo que no estás informado Es que Goku Cuando esquiva solo Se le agasta la resistencia Automáticamente Y eso es lo que Lo hace Eso es lo que lo hace complicado Si me pongo a dejar Que Goku esquive solo Se le empieza a gastar La resistencia Y pues vale Caca todo ¿A quién vas a llamar? No Creo que se acaba De endemoniar Nada más No más endemonio El señor Número 17 Hay que lo entretengan Yo voy por él Yo voy por él Miren, miren, miren esto Vean qué golpe Vean qué golpe Vean qué golpe Vean qué golpe Se los digo Se los digo en verdad Goku destroza Claro que consume Toda la energía Ojo que Ese ataque definitivo De Goku Consume toda la resistencia Todo el ki Que él tiene Entonces Cuidado Cuidado con eso No hay que Confiarnos demasiado De utilizarla Porque te quedas en ceros A ver Viene alguien Peligroso Número 17 Súper Número 17 Bien Bien, bien, bien Justo al que quería ver A ver cuánto me duras A ver cuánto me duras Súper, duper Déjenmelo muchachos Este es para mí Déjenmelo que este es para mí Este lo tengo bien medido Pómala Que no Que no Que no querías Dices ¿A quién vas? ¿A cómo? ¿Por quién vas? Digo, la pelea es contra mí ¿A dónde? ¿A dónde vas? Que estás peleando contra mí Mono Méndigo, méndigo Va Va, va No La resistencia Me quitaron toda la resistencia ¿Y para qué? Oh, oh, oh Uy Casi me muero Casi me muero Por andar confiando en estos Niños Ok Se volvió a morir Les Les estoy spameando La definitiva Y no pueden Ya Se peló Falta alguien Falta alguien Estoy seguro Se levantó otra vez Y se endemoneó ¿Cuánto? ¿Cuánto me da? No, se largó Ok No, no, no Vas a ser mío Número 17 Ya lo verás Voy a recargar todo mi ki Para que en cuanto me lo encuentre Reventármelo De un solo golpe Pero de que va a ser mío Va a ser mío Super número 17 Claro Claro que si saca Más aliados En este punto Mmm Podría complicarme las cosas Porque estamos todos Vaquitos de vida Oh Vienen aliados Goku Mi amigo favorito Goku Vamos a matar ya Número 17 No Pero atírale uno Por Dios Ahí está Ahí está Ahí está Se muere Si no me lo quita Nadie de enfrente Pum Oh Casi Casi se muere ¿Por qué no le das El golpe fuerte? Ahí está Mataron a Krillin Y a Gohan Al final Al final Acabamos de desbloquear El evento oculto Vientos Vientos No sé cómo Pero acabamos de desbloquear El evento oculto Y se pone loco Se pone loco A la máquina Pase cuatro Vientos Goku Tú sí sabes Se murió Gohan Ah no Ya revivió Olvídalo Acaba de revivir Toma 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 Y con la definitiva Lo mato de uno No me digas No me digas No No se muere No No se murió Pero Pero le dolió Y vaya que le dolió Cuidado Que está lanzando Definitivas Como psicópata Este men Toma Vientos No No Lo que bajamos Lo que bajamos Lo que bajamos Entre dos Somos una bola De montoneros Somos una bola De montoneros Ya déjenlo en paz Al pobrecillo No puede ni respirar Vieron Que sí puedo esquivar Solito Miren Esquivo solo Ah Esas Esas ráfagas No las puedo esquivar Bueno Este es mío Yeah Yeah Esto lo mío Se acabó Fin definitivo Esa definitiva De Goku Es Es increíble Lo que baja Goku En la definitiva Es Total Y Fíjate Monstruoso Acabamos de sacar La misión Rango Z Totalmente Rango Z La misión Todo gracias A que Krillin Me levantó Rápido Cuando me tumbaron Si no Quien sabe Que habría sido De nosotros Que bueno Me gusta tener equipo Que cuando estoy tirado En el suelo Lleguen Y me levanten Porque ustedes saben Que más de una vez Me han dejado tirado Sin levantarme Y pues no No está bonito La verdad No está bonito Y nada más Para complacer A todos los que Lo estuvieron pidiendo Que querían ver Un combate Entre Goku Y Kamehameha divina Ah caray Oye mira Aquí hay un Goku Que tiene un Kamehameha divina Y yo no sabía Ok Bueno para complacer A todos los que lo pidieron Un combate Entre Goku Ultra Instinto Y Jiren En el escenario Del torneo Del poder Ahí lo vamos a hacer Vamos a ver Que tal sale Vamos Jiren Entreténme lo más Que puedas Por favor Por favor No lances podercitos Jiren Que es eso Te estás tratando De vaciarme La resistencia Te leo Te leo Como un libro Como un libro De texto gratuito Jiren Estás tratando De reducir mi resistencia Yo lo sé Pero mira Yo también puedo lanzar Podercitos caca Ya ves Claro que también Puedo hacer eso Y también puedo Meterte un puñetazo De aire Nada más Para darte una lección Carga aquí Goku Porque a veces No sé por qué A veces trato De lanzar una habilidad Porque no reacciona Aquí por ejemplo Ahora si recargo aquí Hace ratito No quería No, no hagas eso Jiren No te permito Que medites Sé lo que pasa Cuando meditas Lo sé perfectamente Y no lo voy a permitir Le incrementa muchísimo El daño Si no lo sabes Cuando Jiren medita El daño Que hacen sus golpes Y sus habilidades Incrementa monstruosamente Por eso Jamás lo dejen medita Nunca No, que es eso Goku Deja de pegarle al aire Ya lo matamos Lo matamos a Jiren Lo matamos a Jiren Muy bien Muy bien Me parece excelente Perfecto Maravilloso Muere Por siempre Jiren Te veo en el infierno Digo En el cielo Porque eres bueno Eres bueno Así que Te veo con Zeno Sama La definitiva de Goku Se ve Ok Lo que tú digas Goku Lo que tú digas Tú nomás pide Y yo te traigo Épico Épico el Goku Ultra Instinto Vaya, vaya, vaya Si nunca has usado A Goku Ultra Instinto Como personaje Podrías pensar Que es trampa Utilizar a Goku Ultra Instinto Pero la verdad Es que no O sea Si Goku es muy fuerte Baja mucha vida Tiene este sistema De que esquiva Automáticamente Pero le consume Mucha resistencia Esquivar automáticamente Le baja mucha resistencia Y eso pues Básicamente puede ser Que te maten En un 2x3 Así que Se podría decir Que es un personaje Equilibrado Es muy poderosa Su definitiva Si Pero fuera de eso Es un personaje Bastante equilibrado Por eso Su definitiva Cuando la usas Te consume toda la energía La atines O no la atines Adiós Ki Es como una apuesta ¿Sabes? Lanzar esa definitiva Es una Es una apuesta A menos que Tengas garantizado Como romperle La resistencia Al enemigo primero Entonces ahí Es muerte Asegurada Pero fuera de lo demás Creo que es un personaje Bastante nivelado Digo No es trampa Utilizarlo A pesar de su Esquivada automática Consume mucha resistencia Y aparte tiene Muy poquita resistencia Entonces en resumen Pues básicamente Utilizar a Goku O a Goku A Goku Ultra Instinto Pues no No viene siendo trampa Porque pues no Es un personaje Como todos los demás Pero está muy padre La verdad sí Mis respetos Para el señor Goku Yo antes me metía con él Pero Pero ya no Ya me da Ya me da como miedito El señor Goku Ese que No pienso meterme Con él Jamás en la vida Amigos míos Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su Erick Hace tiempo que no te veía Primo Erick Primo Erick Háblame Háblame Primo Erick Háblame Primo Erick Les digo que nadie me habla Ni ninguno de mis parientes Me habla Tristemente Pero bueno Las consecuencias De ser bueno Por aquí vamos a dejar El episodio Gracias por ver este video Si te gustó Apóyalo fuertemente Con tu like Comparte los videos Con tus amigos Y déjame tu comentario Aquí en la parte de abajo Que más batallas Te gustaría ver Aquí en el canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos La próxima Chiao Se me estaba olvidando Donde saludar Por cierto Si no te has suscrito Suscríbete Y no te pierdas Las demás series del canal Que están buenísimas Velas De verdad Te conviene Te conviene Horas y horas de diversión Ya lo verás Ya lo verás Gracias por verás